El 1 de abril, el periodista de Ayaviri, Rudy Hualpa, fue víctima de una bala de goma disparada por el arma de un oficial de la policía cuando cubría una protesta de los pobladores de la provincia de Melgar. La semana pasada, el editor del diario Sin Fronteras, Kevin Moncada, fue detenido por más de tres horas al intentar tomar fotografías de un comunicado policial y el último viernes 4 de julio, el reportero de Foro TV, Luis Alfredo Alejo, fue agredido por dos policías cuando abordó al capitán William Arellanos en la vía pública e intentó entrevistarlo. También le quisieron quitar su cámara, como se puede comprobar en las imágenes registradas. Tomo la fotografía y después de que tomo dos fotografías, recién ingresa un efectivo Flores, que es el jefe de guardia, me dice que está prohibido. Me identifico yo antes de eso, y mientras él estaba viendo mi identificación, yo tomo una fotografía más. En eso viene el capitán Arellano, y el capitán Arellano me dice que he cometido un delito. Acaba de cometer un delito, mi hijo. Yo le dije que no era así, le alcancé mi credencial, soy periodista. Le digo, no me importa que seas periodista, acompáñame. Yo le digo, señor, me he identificado, soy periodista. Apoñame a carajo, y me lleva a empeñones. A empujándome. A empujándome, así como usted la agredía hace un momento, más o menos usted puede entender cómo ha actuado este señor. Estas agresiones motivaron una masiva marcha y protesta de los periodistas puneños por las principales calles de esta ciudad y un plantón frente al local de la Plaza de Armas de Puno. La prensa unida, jamás será vencida. La prensa unida, jamás será vencida. Ministro, escucha, la prensa está en los calles. Urresti sanciona a los culpables. ¡Que viva los hombres de prensa! ¡Que viva! ¡Abajo la policía! ¡Que viva! ¡Viva la libertad de información! ¡Que viva! Todos los hombres de reventa, jamás es infobarías. Gracias.